Música Militar y político venezolano, formó parte de quienes acompañaron la causa bolivariana emancipadora. José Félix Rivas, nace en la ciudad de Caracas el 19 de septiembre de 1775, luchador por la independencia venezolana, destacando en distintas batallas en las que estuvo al mando. Una de ellas fue la batalla de la victoria el 12 de febrero de 1814, en este episodio José Félix Rivas al mando de una tropa en su mayoría integrada por jóvenes estudiantes. Y al grito de, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Frenaría las fuerzas realistas de José Tomás Boves en aquella batalla de gran importancia para la patria. Hoy, 243 años después, recordamos el legado de José Félix Rivas como prócer de la patria venezolana. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a los que nos quedaron ennsugada! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, recordamos el profesor de la patria voreanazón ¡Gracias a todos!